a ver qué dicen las investigaciones, porque entraron con armas de grueso calibre, asesinaron a tres personas en los laureles, tres heridos. Y lamentablemente la violencia continuó en el país. Ahora vamos a ir hasta Olancho. Han asesinado a una mujer allá en Olancho. Voy a ir con mi compañero Roberto Oliveira, que está en Catacamas, Olancho. Hemos reportado violencia, muerte de periodista y camarógrafo en la ciudad Puerto de la Seima, violencia en Tegucigalpa, tres asesinados en la colonia Los Laureles de Comayabuela y tres heridos. Vamos ahora a Catacamas. Han asesinado a una mujer. Roberto Oliveira nos dice por qué. De varios impactos de bala le quitan la vida a una fémina en el municipio de Catacamas, Olancho. Específicamente este hecho ocurrió en el barrio El Campo de esa ciudad, cuando desconocidos llegaron hasta el automóvil tipo taxi en donde se trasladaba la hoyopsisa. que corresponde al nombre de Norma Osorio de 30 años de edad. Según los familiares de la víctima, desconocen el motivo de donde le proviene la muerte a esta fémina. No, ella nunca. Ella no, nunca le contó nada. Pero el problema no va a tener porque tenía esposo, ella no. ¿Trabajadora, ella? Sí, en la casa, echamos tortillas para vender. Estamos echando tortillas esta mañana, dejamos tortillas echadas con ella. ¿Qué fue lo que le dijo antes de salir? No, solo. Le dio las llaves de ella en su cuarto. Estamos haciendo baños en la ley, haciendo un trabajo. Si vienen los muchachos a brisa allí, vaya pues, ya me fue ni temprano, así por día yo estoy aquí, me dijo. ¿Y para dónde le dijo que iba? No, iba a traer unas cosas y pastel a la niña cumplió años antier también. ¿La niña de ella iba a estar de cumpleaños? Sí, cumplió años antier. ¿Le iba a celebrar? Un pastel de fruta más comprado. Cerca del lugar suscitado, vecinos lamentan este hecho que ocurrió en el barrio El Campo de Catacamas. Sí, es lamentable lo que está sucediendo aquí en Catacamas. Pues no se sabe, fueron bastantes, un mate de como 15 impactos. El conductor pues se zafó y no se sabe si se va herido y se la dio, porque no es fácil verse en la tiración. Desde Olancho para 11 Noticias, Roberto Oliveira. Continuamos informando el entorno a hechos lamentables y es que un hombre fue encontrado precisamente asesinado y en sacos en la colonia Santo Val Sorto de San Pedro Sula. Las autoridades forenses en acompañamiento con elementos de la Policía Nacional trasladaron los restos mortales de la víctima hasta la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido, ya que no portaba ninguna identificación. En el informe, las autoridades detallaron que desconocían quiénes podrían estar detrás del crimen. Asimismo, es la periodista Anabeli Tejeda.